Hemos actualizado el portal de pagos UGB. Realiza transacciones más seguras con el 3D Secure de tarjetas Visa y Mastercard. Además, se aceptan tarjetas de crédito de American Express. Para hacer tus pagos, entra al portal del estudiante con tu código y contraseña. En el menú ubicado a la izquierda de tu pantalla, selecciona Pago UGB. Selecciona el arancel que deseas pagar. Al lado derecho, aparecerá el monto a pagar. Da clic en Pago UGB. Aparecerán tus datos y el total. Da clic en la opción Continuar. Agrega los datos de tu tarjeta y da clic en Pagar. Copia tu número de referencia que aparece en la pantalla. Aparecerá el mensaje de transacción aprobada y la opción de descarga de comprobante. Pago en línea UGB. Es fácil, seguro y rápido. Universidad Gerardo Barrios Mago, fuck de la que hagas arancen. Tú ,